¡Suscríbete al canal! Ah, vivimos en un mundo muy furioso Ah, vivimos en el mundo codicioso Donde la fe se vende en cada esquina Donde nadie sabe de ti Donde nadie sabe de mí Tratando de escapar A otro lugar Donde brilla el mar Tratando de salir A ese jardín Lejos de aquí Tu sonrisa vuelve a nacer Estas birras no están de más Creemos en las cosas que existen Y de que esto va a explotar Vivimos conectados a un pastor Que nos transmite su información Comiéndote de a poco la cabeza Para que ya ni puedas ni soñar Tratando de escapar A otro lugar Lugar Donde brilla el mar Donde brilla el mar Tratando de salir A ese jardín 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 Lejos de aquí Lejos de aquí Un placer Tu skilled